Dueña de mi cuerpo Enciéndeme otra vez Deja que tus labios viajen por mi piel Ven a mi cintura, allí te esperaré Y déjame soñar después Dueña de mi cuerpo, no me hagas esperar Dame ya la dosis de amor que tú me das Te has acostumbrado a amar hasta llorar Me has envenenado con tus besos largos Mi compañera de placer Te has hecho de mí ¿Quién soy? Dame la ropa de tu piel Voy a enloquecer De amor Ven a mi cintura, allí te esperaré Y déjame soñar después Dueña de mi cuerpo, ganaste una vez más Quemas como el fuego, arrasas como el mar De tu piel araña, no puedo ya escapar Me has encarcelado, me has acorralado Mi compañera de placer Mi compañera de placer Te has hecho de mí ¿Quién soy? Dame la ropa de tu piel Voy a enloquecer De amor Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Tengo mucha sed Dame un poco de agua Y amame otra vez Deja que tus dedos cabalben por mi piel Y déjame morir de amor Después Dueña de mi cuerpo Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dame un poco de agua Amame otra vez Dueña de mi cuerpo Ven, amame Dame un poquitito de agua Y no me dejes morir de sed Dueña de mi cuerpo Tengo mucha sed Dame un poco de agua Amame otra vez Habla Dime lo que debo hacer Pronto Muy pronto Y yo lo haré Música 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 Dueña de mi cuerpo, tengo mucha sed, dame un poco de agua, amame otra vez Lo que tú me das, no, no, no me basta ya, dame un poco más, por favor que yo lo estoy necesitando Música 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 Música